Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien, ojalá que están en un lugar seguro, tranquilo Si escuchan bulla o se mueve la mesa es porque Rocco está corriendo por todos lados Él se pone loco cuando sales afuera Aquí un clima tranquilo, no hay ni una nube en el cielo Sabemos que en Centroamérica hay muchas lluvias, Honduras está, wow Las calles, los bulevares de Tegucigalpa parecen ríos, ojalá que eso no pase en El Salvador Entonces escuchen las noticias, las alertas que pueda haber, creo que están en alerta naranja ahorita Entonces hay que quedarse en casa, ¿verdad? Y no vaya a salir mucho o no muy lejos Amigos, quiero hablar un poquito sobre la situación de José Youtuber y Beltrán Bonilla También quiero comentar sobre un tweet que yo puse, que wow, los comentarios que han dejado sobre eso Me ha dejado un poquito sorprendido, ya le voy a explicar por qué Pero con el caso de José Youtuber y Beltrán Bonilla y con la abogada Tania Pastor, vean este clip Pues todavía no hay señalamientos sobre este tema aún para la realización del nuevo juicio Es una segunda nulidad que se declara, que se revoca en realidad Y vamos a un nuevo juicio, creo que hay todos los elementos Es decir, no es algo muy difícil Porque en realidad pues el señor Beltrán afirmó algo que no es cierto Y se burló de algo que es personal Y eso está solucionado en la ley salvadoreña penal Y pues hay que responder por las acciones Más allá de lo que pueda decir cualquier persona Es decir, yo solamente soy una abogada en este caso En donde José Valladares buscó justicia, denunció, ha invertido él en perseguir justicia El señor Beltrán pues dijo que iba a hacerlo igualmente No lo hizo, es su decisión personal Pero lo cierto es que en este caso vamos nuevamente a juicio Y todavía no hay señalamientos Bueno, ya vieron el clip Y como pueden ver, el caso ha sido anulado por segunda vez Tienen que empezar de nuevo, otra vez Con esta demanda que José Youtuber le ha puesto a Beltrán Bonilla Y hay, bueno, ciertas personas que están al lado de Beltrán Bonilla Dice que él tiene todo el derecho de hablar, de decir lo que él quiere Porque parece que incluso él lo admitió Pues como que no lo niega Y pues la mayoría creo yo que están a favor de José Youtuber Aunque sabemos que también José Youtuber es durito en su programa contra ciertas personas Pero con lo de Beltrán pues él fue muy específico en lo que dijo Y lo apuntó directamente a José Youtuber, a José Valladares Con esas acusaciones y esa calumnia Entonces vamos a ver realmente qué pasa si el juez hace su trabajo en esto Vamos a tener que esperar La justicia o los juicios Cualquier demanda siempre cuesta un relajo de tiempo Nunca he entendido por qué tiene que costar tanto tiempo Pero así es en todos los países del mundo Aquí un juicio te puede durar 2, 3, 4 años o más Dependiendo qué tipo de juicio es Pero hablando del tweet y esto es lo que más quería platicar Vengo yo y escribo un tweet largo Y claro en el tweet yo explico de que cada uno hay que respetar a cada persona Su manera de vivir Las decisiones que ellos toman Todo lo que ellos hagan en privado Con su vida personal Es cosa de ellos ¿Verdad? Yo no quiero que nadie se meta en mi vida Y yo creo que nadie quiere que se metan en sus vidas Entonces personas como José Youtuber pues tiene su estilo de vida Estamos viviendo en un mundo nuevo Tal vez un mundo que no entendemos Así es Ahora el problema es cuando el gobierno Intenta imponer esas cosas en nuestra vida Y usted dice Pero Felipe a mí nadie me impone nada Sí, lo hacen Lo que pasa es que no te das cuenta o no te fijas El tweet era bien largo Porque yo empecé diciendo Existe un día al año que se celebra el día de la madre Existe un día que se celebra el día del padre Existe un día que se celebra el día de los veteranos Imagínese Algo tan importante Personas que dieron su vida Para que nosotros podamos tener libertad Aunque muchos podrían decir De que esa libertad se está perdiendo poco a poco Pero bueno Muchos dieron su vida para eso Pero con esta gente Que son parte de esta comunidad de bandera de colores Hay 145 días 145 días que se celebra Todo tipo de cosas que yo ni entiendo Pero yo los escribí Cada uno Y creo que si me siguen en Twitter Ya lo vieron Tiene bastante, bastante vistas Y no sé cuánta gente lo ha visto Pero te va a sorprender Porque ahí no es solo el día El mes de orgullo Claro Uno pensaría que eso sería suficiente Un mes Pero no Aparte de eso Hay un montón de días Que especifica ahora Cosas que No sé amigos Es algo que Yo puedo vivir 30 años más Y yo no voy a comprender Pero usted puede preguntar ¿Pero qué importa que tengan 145 días? El problema es Que en ciertos estados Aquí en Estados Unidos Realmente lo celebran Ahora no son días que Van a decir No tienes que ir a trabajar Así como Martin Luther King Day Y otros Pero los niños Cuando van a la escuela En ciertos estados Y ciertos condados Porque como muchos saben Los condados son Los school districts Son los que manejan Prácticamente lo que pasa Dentro de las escuelas Donde tú vives No es ni el gobierno federal Ellos pueden nombrar Un día tal Lo vamos a celebrar tal día Pero realmente Es cada school district Distrito de escuela O colegio Que decide Prácticamente Si van a hacer algo especial O no para ese día Pero sí Hay muchos estados Incluyendo algunos condados En Atlanta Que lo celebran Ahora ¿Cómo lo hacen? Con ciertos colores Los niños entran a la escuela El maestro se para Y dice Bueno Niños Hoy es el día De los binarios No sé qué No sé cuánto Y bueno Nombra Porque a veces es largo Digamos No es ni siquiera Día del padre Por decir Es largo Lo que están celebrando Y ella le explica O él Dependiendo Si el maestro El varón o hembra Le explica A los niños Que es lo que se está Celebrando ese día ¿Puedes imaginar Tu hijo De 6, 7, 8 años Primer grado Segundo grado Tercer grado Escuchando Y claro Imagino que si no entienden Van a tener preguntas Y entonces ahora La maestra Le va a explicar Este estilo de vida A estos niños Y amigos Son 145 días Que tienen Y creo que Yo no sé Ni cuántas cosas celebran Como le digo No entiendo Cada uno de estas cosas Pero si usted lo quiere ver Vaya a mi Twitter Y lo vas a ver Ahora usted quiere Que sus niños Lo indoctrinen De esa manera Hágase esa pregunta Usted quiere Que personas ajenas Con topic Tan sensitivo Y tal vez Algo que usted Está totalmente en contra Tal vez está en favor No sé Pero si estás en contra ¿Quieres que Esta gente Al suave Porque es un día Ya oficial Lo utilicen Para indoctrinar A tus hijos? No amigos El mío no Yo cuando puse A Brennan en la escuela Aquí Lo primero que yo hice Era preguntar Que día celebraban Y que día no Dentro de la escuela Y yo recibí Una buena noticia Que aquí En el condado Donde yo vivo Se celebra Los días tradicionales Día del presidente Día de los veteranos Etcétera Ya lo otro No Cuando yo escuché Del mes del orgullo Creo que así le dicen Yo dije Bueno Tienen un mes Ok Cheque Y después Cuando empiezo A ver los otros Y yo dije What Y se sumaron Creo que eran 145 Yo dije Es que esta gente Quiere interponer Ellos quieren Que nosotros A la fuerza No solo aceptemos Pero hasta posiblemente Participemos En ese estilo de vida La verdad es que Yo no lo comprendo Entonces ¿Qué pasó? Yo pongo el tweet Pasó una cuestión Que yo no esperaba Porque yo puse ahí Respetemos la vida De cada persona Pero es una vida Personal Privado de ellos Los gobiernos No deben estar Creando estos días Que hasta algunos Trabajos Pues lo celebran También con los empleados Y usted no puede decir nada Porque te pueden despedir Usted sabe cómo En qué mundo Estamos viviendo Hoy en día Pero la gente Utiliza ese tweet Para atacar ¿A quién? A José YouTube Poniendo fotos de él Qué bárbaro Poniendo fotos de él Y su pareja Yo a veces No entiendo No comprendo Por qué una persona No puede reconocer Que hay cosas Que sí son incorrectos Y cosas que nosotros Que tenemos Nuestras creencias Debemos ser parados Y firmes Fuertes En lo que creemos Así como muchos De Centroamérica Creen igual que yo Pero también Tenemos que conocer Esa línea Donde respetamos La vida privada De alguien Su vida personal Si algo Si algo no te afecta A ti Directamente Como eso Que indoctrinan A tus hijos En la escuela O tienes que participar En actividades En tu trabajo Aunque no quieras Solo porque Es el día De no sé qué Mientras no te afecta Directamente a ti Uno tiene que respetar Lo que otros Hacen En su vida Personal Estos grupos A la fuerza Quieren Imponer Estas ideologías En nosotros Para tratar Yo creo que es para Que nos acostumbremos Y si nos acostumbramos Lo vamos a ver Ya como algo Normal Empezaron con algo Pequeño Y fue creciendo 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 Y ahora Ya tomaron La mitad del año Imagínense Empezaron con un día Después un mes Y la gente dijo Que está bien Está bien Un mes está bien Y ahora es la mitad Del año Prácticamente Falta poquito Para que sea La mitad del año Lo que vamos a hacer O lo que yo voy a hacer Es vivir y dejar vivir Pero que la gente sepa Donde estoy parado Que es lo que pienso Que es lo que siento Y que mientras Eso no entra En mi casa O en la escuela Donde mi niño O mi hijo Ya está grandecito Ya estudia Pues no hay problema Y mi trabajo Que bueno En ese aspecto No tengo problemas Porque yo trabajo De mi casa Y en el trabajo De mi esposa Pues no permiten Eso Abiertamente Si dejan Que anden Con su banderita Aquí en la ropa Y cosas así Pero está ahí no más Los quiero amigos Muchas gracias a todos No olviden ese like Si estás de acuerdo conmigo Pónganlo en los comentarios Si no estás de acuerdo conmigo También pónganlo en los comentarios La idea es Tener una discusión Poder platicar Escuchar comentarios Eso es lo más importante Libre expresión ¿Verdad? Pero no solo de aquel lado Pero de este lado también Es que ahí está el asunto Ahí está Aunque no lo quieren decir muchos La libre expresión Es para los dos lados Así es Paz ¿Verdad? 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 ¿Verdad?